Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar Amigo, pide otra copa, caramba El sol te convida, que aunque a ustedes no les importa Voy a hacerle la historia de mi vida Amé mucho a una mujer, de mi alma la más querida Pero me traicionó la perdida, caramba Qué ingrato y mal proceder Ella me hizo beber, ella me hizo un perdido Y en los cuetes me caí, amigo mío Y a la cárcel me llevaron Los amigos me olvidaron Solo mi madre lloraba A Dios pedía y me rogaba, caramba Que se salvara a su hijo Recuerden lo que les digo Que en la prisión y en la cama Solo nuestra madre nos ama, caramba No hay dinero, no hay amigos Linda Guajira, mi sol te llama Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar Gracias por ver el video. Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar. Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar. Las dos palabras que más me llenan de regocijo, es cuando me dicen hijo, es cuando digo mamá. Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar. Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar. La madre es un succor de miel que nunca se cierra, es un astro de la tierra, brilla mucho más que el sol. Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar. Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar. Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar. Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar. Guajira, el sol te llama a bailar, a gozar.